Bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado al motor de la lavadora, es un tema que ya he tocado en diferentes ocasiones, ya me habéis visto cambiar en dos ocasiones anteriores las escobillas del motor de mi lavadora, la misma la tengo inclinada, he sacado el motor, no lo voy a volver a explicar ya que está detallado en otros vídeos y considero que tampoco no hay que aburrir el tema. Pues nada, la lavadora tiene las escobillas gastadas, ya en la anterior reparación no tenía un recambio nuevo para poderle colocar y lo que hice fue colocarle unas escobillas gastadas que tenía de una reparación anterior, una que todavía le funcionaba la máquina y otra que tenía que no estaba gastada del todo. Ahora que he conseguido escobillas nuevas, pues voy a proceder a sustituir las mismas. ¿Cómo sacar el motor? Ya os lo digo, lo tenéis en otros vídeos, no vamos a burlar del tema ese. Y nada, ya que tenemos el motor fuera, pues para sacar las escobillas, sacaremos con cuidado en este caso los dos tornillos que soportan las mismas, cada motor va de una manera, en este caso es bastante sencillo sacarlas. Hay que decir que las escobillas tienen posición, o sea, no podéis, en este caso, no hay, perdón, en este caso, como vienen las mismas, viene una de este lado y otra, vale, habrá que girar una de ellas ya que no vienen en el sentido que toca, pero bueno, ahora veremos cómo se giran. Es lo que os quería comentar. Las escobillas tienen posición, o sea, al llevar una parte dentada, una parte inclinada, tenemos que ver cómo está montada la de la máquina para ver cómo montaríamos la escobilla nueva. Esta inclinación la tiene al revés, por lo tanto, habrá que sacar la tapa y darle la vuelta, girar la escobilla. Ahora lo veremos. Sacamos, sacamos el segundo tornillo y con cuidado, ya que pueden salir disparadas, sacamos la escobilla. En este caso tiene menos de un centímetro y medio, tiene, diría que menos de un centímetro. Esta escobilla está gastada, ya os lo comento porque ya os lo he dicho que utilicé unas que eran viejas, de una reparación anterior y sencillamente las mismas han funcionado, pero bueno, necesitamos cambiarlas para que no tengamos una avería en un día que realmente nos haga falta la lavadora y nos quedemos sin máquina. Para sacar la escobilla lo que hacemos es sacar la tapa de la carcasa y la misma lleva un conector Faston con seguro, que es lo que estaba mirando antes. Es una especie de pulsador que lleva el conector Faston en la parte posterior que, si no pulsamos el mismo, no nos permite extraer dicho conector. Es decir, el mismo cuando lo conectamos realiza un clip y queda enganchado y no nos permite que pueda salir. Debemos pulsar esta especie de seguro que lleva y podremos extraer el mismo. Sacamos la primera escobilla y vamos a ver las nuevas. Ambas vienen con el mismo sentido de inclinación, pues por lo tanto tengo que abrir una de ellas y girar la misma. sacaremos la tapa, sacamos, como veis la escobilla salta con el muelle, veis la diferencia de una con la otra, una gastada y la otra nueva. En el momento que la escobilla va llegando a las letras, que lleva serigrafiadas, la misma está gastada y se tiene que sustituir. Al tenerla que girar, la teníamos en esta posición, al tenerla que girar el conector Faston ya no nos entra, ya no cabe. Pues por lo tanto, lo que habrá que hacer es doblar la parte posterior del conector Faston para que el mismo pueda insertarse, como está la otra que tenemos. Buscaremos unos alicates y podemos doblar dicho conector, para que entre perfectamente. le damos la inclinación adecuada, volvemos a comprobar y como veis la escobilla ya entra sin problemas en su habitáculo. Ya solamente es colocar la tapa, ya la tenemos completamente insertada, colocaríamos la tapa y la tendríamos lista para colocar en el motor. Previamente lo que voy a hacer es darle una pequeña pasada de lija a la parte metálica, a fin de que la misma quede completamente limpia y que no suceda como en este caso, que la misma está oscurecida, por lo tanto puede hacer una mala conexión eléctrica. Sacamos y ahora limpiaremos con papel de lija. Con un trocito de papel le damos una pequeña pasada, a fin de que quede brillante y la volvemos a insertar en su zocado. Esta pieza que lleva en el frontal, cuando tengamos la escobilla colocada en el motor, la cortaremos, la eliminaremos y quedará lista. Colocamos la tapa y antes de volverla a colocar en el motor, podemos darle al mismo un toque de papel de lija para quitarle toda esta parte oscurecida, para quitarle toda esta parte oscurecida que tiene el rotor y favorecer la conexión eléctrica. Por lo tanto, colocamos el motor, le aplicaremos un poquito de papel de lija y vamos girando el mismo con paciencia hasta limpiar toda esta parte del rotor. Mi amigo Daniel Paez, de DP Asistencia, os recomiendo sus vídeos y su canal. Lo pongo como link aquí abajo, para que los visitéis, porque la verdad es que tienen gran calidad y utilidad. Lo que hace es limpiar el rotor con una piedra pómez, una piedra de la utilizada en temas de cosmética. Pero, para poderlo hacer, tenéis que tener el motor alimentado. Como en este caso no lo tengo alimentado, no lo voy a limpiar con la piedra pómez que usa mi amigo Daniel. Pero bueno, saludos Daniel, gran calidad tus vídeos. Poco a poco, vamos dando papel de lija, vamos limpiando el motor a fin de que quede brillante, siempre con una lija de grado fino o grado medio fino y luego le daremos un toque de pincel a todo el rotor para que el mismo quede completamente limpio y libre de pequeñas virutas, restos de carbonilla, etcétera, etcétera. Para que el mismo haga un buen aislamiento entre delga y delga. Ahora, vamos a colocar ya la escobilla y sustituiré la segunda. Antes de colocarla, colocaremos el conector Faston, ya que el mismo ha quedado un poco oculto y casi hay que acabar cazándolo. Ahí ha sonado el clic, ya lo tenemos, intentamos sacar y no sale. Colocamos la tapita. Tocan al timbre. Tocaban al timbre, era el cartero, la visita habitual de las 10 de la mañana o 11 de la mañana. Y vamos a continuar. Limpiamos un poquito el soporte. El cable está bien colocado, como hemos visto. Y ahora, viendo la inclinación que os comentaba, que está en este sentido, vamos a colocar la escobilla. Antes de acabar de colocarla, o mejor dicho, cuando la tengamos ya colocada, lo que haremos será cortar esta pequeña pieza que nos realiza la función de freno. Con una tijera cortamos la misma retiramos el sobrante y nuestra escobilla ya está realizando fricción contra el rotor por lo que podemos proceder a colocar los tornillos. Primero, segundo tornillo. Ya tendríamos la primera colocada. Podemos ir a por la segunda. Que el caso es exactamente el mismo. Sacamos los dos tornillos. Vamos a ver esta en qué estado está. Y continuaré con otra parte del vídeo ya que no quiero alargar el mismo excesivamente. Ponemos el dedo para que no salga disparada. Esta está un poquito más larga. Esta es una de las que, o de las dos, tenemos una que tenía en mejor estado que pude recuperar, recuperar, perdón, recuperar. Y si comparamos una con la otra, como veis, tampoco no se lleva mucha diferencia, pero bueno, una está más gastada que la otra. Siempre es normal en un motor que el mismo desgaste una de las dos escobillas más una que la otra. Estas en todo caso, ya que todavía no están acabadas de gastar, sobre todo esta, las volveré a guardar ya que para una próxima avería de problemas de escobillas, pues siempre me puede sacar de un apuro, como pasó en el caso anterior, que tenía un par usadas, como el motor les gasta una más que la otra, pues con una usada y la que quedaba bien en el motor, pude colocarlas y salir del paso de la avería. Pues nada, sustituyo esta y continuamos ya con el final del vídeo. Ya tengo la escobilla montada, a punto para colocar en el motor y lo que os comentaba antes de limpiar la parte del rotor. Con un pincel de cerdas lo más duras posible, yo utilizo estas que son de fibras y la verdad es que va bastante bien, más que un pincel de los de tipo animal, o sea, de los de cerdas clásicas. Pues nada, lo que hacemos es ir girando el rotor poco a poco y vamos limpiando el mismo. Con un poquito de paciencia lo vamos haciendo. También en otro vídeo os he recomendado que si veis mucha carbonilla en el interior del motor, este tiene carbonilla pero no tendría en exceso, lo suyo sería darle con ir a presión para limpiar el mismo perfectamente. Si no tenemos aire a presión pues siempre podemos darle con un poco de, o sea, con un aspirador o si tenemos algún elemento que pueda soplar aire. Pero bueno, como no tengo ninguna mano y este no tiene excesivamente carbonilla pues no le voy a dar ningún toque. Procederé a colocar la escobilla y montaremos el motor. antes de colocar la escobilla aprovechando que tengo el motor desmontado lo que voy a hacer es aplicarle un par de gotas de aceite aceite denso por ejemplo aceite utilizado en el motor de coches en el eje interno el que iría del lado del tacómetro y de esta manera intentar pues alargar un poquito la vida del motor a ver si con una gotita de grasa o de aceite mejor dicho podemos facilitar el engrase del mismo y ya digo sencillamente es una medida a fin de alargar un poquito la vida del motor ya que lo tenemos desmontado por qué no darle una pequeña engrasada daremos engrasada también al cojinete del lado de la polea ahora secaré estos restos de aceite para que no chefeen por todo y por la parte interior también le daré un pequeño toque realmente ya digo no sería totalmente necesario hacerlo pero bueno ya que estamos pues no viene de más engrasar el motor a ver si podemos alargar la vida del mismo y también pues suena un poquito menos a la hora diger ya que las lavadoras de Evo la verdad es que el motor es bastante ruidoso ahí ya estaría secamos un poco el aceite y continuamos con una servilleta o un papel absorbente secaremos los restos de aceite y empezamos a sorrir un poco el que le he aplicado en la parte interna al cojinete y secaremos de la parte posterior y secaremos sigo con la tarea y colocaremos la segunda escobilla para esta segunda escobilla exactamente igual que con la primera nos aseguramos que el sentido de inclinación de la escobilla es el adecuado con el rotor si la pusiéramos al revés la escobilla solamente friccionaría por la punta no friccionaría por toda su superficie inicialmente la hemos puesto bien la colocamos en su emplazamiento colocamos el primer tornillo y procedemos seguidamente a cortar la pieza de plástico que ya os he comentado que sujeta la escobilla y una vez instalada hay que cortarla porque si no no fricciona ya tenemos el segundo apretamos los dos y colocaremos la pieza para que la escobilla quede libre retiramos la pieza de plástico que no se nos pierda por el interior del motor y ya están las dos escobillas friccionando adecuadamente ya podemos volver a montar en la máquina nuestro motor pues nada esperen haberme enrollado mucho que os haya gustado bueno aquí si tuviéramos forma de poder conectar el motor para que el mismo girara aplicaríamos la piedra pómez al rotor yo he comprado esta piedra pómez que es de lo utilizado en cosmética como veis es un pollo he cortado unos pedazos y sería con el motor en marcha aplicar la misma al rotor a fin de rectificar todo el motor y que las escobillas realicen la fricción adecuadamente en este caso como no tengo como poderlo poner en marcha y demás pues no lo voy a hacer pero bueno que sepáis que es otra opción que tenemos para rectificar el rotor y que el mismo friccione adecuadamente espero que os haya gustado el vídeo que no me haya enrollado mucho y nada un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tu mismo no nos marchamos todavía al final se me ocurrió como podía realizar la rectificación de compierre el gómez del rotor del motor y lo que he hecho ha sido volver a colocar la lavadora en su posición original asentada en el suelo y como veis el motor apoyado en el suelo llega su cable de alimentación para poder enchufar el motor voy a intentar colocar el mismo según la superficie y por ejemplo un cuenco nos puede servir y intentaré rectificar el rotor del mismo como os comentaba cambio la cámara de posición y vemos como se puede hacer he puesto la máquina en marcha la misma empieza a cargar agua y ahora tendré que empezar con los giros del motor esperamos que ya coge revoluciones como toca 30ºC con los giros del motor por el motor con los giros del motor y de forma deche de forma Y vamos aplicando la piedra POMES a fin de rectificar toda la superficie del rotor. Y vamos aplicando la piedra POMES a fin de rectificar toda la superficie del rotor. Ya lo tendríamos bastante limpio y ahora sería cuestión de parar la máquina y limpiar con un pincel todos esos pequeños restos de polvo y demás que se han generado para que quedase completamente listo el motor para colocar en la máquina. Pues nada, espero que os haya gustado el tema de la piedra POMES y que os pueda ser de utilidad a la hora de rectificar el rotor del motor. Un saludo. Y sobre todo gracias a mi amigo Daniel Páez por el consejo.